Música Le pedimos a María Eugenia Pérez Burger, directora del Desacate Artístico, a que se acerque, le pedimos un fuerte aplauso para ella. Música Hola a todos, bienvenidos nuevamente en la tarde. Tengo el honor de presentar a David Peña Puño, ilustrador español, que realmente nos puede ayudar en un momento como este, en vez de hablar con palabras, mostrar con imágenes. Va a hablar de creatividad, de trabajo, de ver cómo se encarga un proyecto, ver cómo venderlo. Y bueno, él se define como amigo y esteta, y realmente si lo han conocido por las charlas, van a ver que es así. Bienvenido. Gracias. Bueno, bien hallados, bien halladas seáis. Sé que es poco usual, todavía no sé de qué voy a hablaros bien, porque no os conozco como público. Necesito un poco de colaboración. ¿Podéis levantar la mano todos aquellos que dibujéis habitualmente? Oh, un desierto. Muy bien, no está mal. ¿Y cuántos de vosotros o de vosotras os consideráis personas creativas, aunque no sea vuestro trabajo? Bueno, bueno. ¿A cuántos de vosotros y de vosotras os gustaría dibujar, saber dibujar, ser más creativos? Bueno, bien, bien, nos vamos entendiendo. Otra pregunta, ¿cuántos estudiantes hay en la sala? Levantad la mano también. Está bien. Y lo último, ¿cuántos educadores o profesores quedan acá? Bien, bien, bien. Entonces sí que no sé de qué hablaros. Os puedo hablar un poco de... No, es broma. Sé de qué hablaros. Normalmente, hace dos años, yo soy orador, además de educador y de ilustrador. O eso me gusta pensar porque doy muchas charlas en España y en Holanda. Y hace dos años me harté de este formato, en el que hay una persona que habla y un montón de personas sentadas en bancadas mirando la nuca de la persona que tienen delante, escuchando al orador. Para mí este formato representa una cosa, misa. Y está bien, pero no quiero que se repita esto. Por eso mi charla se llama Demoliendo la cuarta pared. Por supuesto, como digo, hace dos años cambié el formato de charla y la hice 100% participativa. Yo vaya donde vaya, intercambio preguntas del público por unas láminas que he hecho impresión casera, con estas manitas y el sudor de mi frente, con unos dibujos míos que suelo intercambiar por preguntas aquel que todo quiera preguntarme algo. Por supuesto, a vosotros no os voy a exigir esto, ya que en España soy un niño mimado, todo el mundo me conoce, conoce mi labor. Aquí podéis levantar la mano quienes sepáis quién soy yo o lo que hago. Bien, no está mal. Gracias, gracias. No, está bien. Por eso digo, lo entiendo. No voy a pediros preguntas, pero por favor, el formato sigue en juego. Si os apetece jugar, podéis interrumpirme en cualquier momento, levantáis la mano, pedís un micro o si tenéis un buen torrente de voz, la proyectáis. Me preguntáis lo que queráis y yo os entrego una lámina. Si no queréis preguntar nada, no pasa nada. Me empaparé en nafta y me prenderé fuego o me molaré. Es broma, si no preguntáis nada, escogeré a la persona más débil del público, le pegaré una paliza con este taburete a modo ejemplificante. No, no pasa nada. Si no preguntáis nada, yo voy a seguir con mi charla. Ahora que he visto un poco el perfil absolutamente indefinido que habéis hecho con este levantamiento de manos, os voy a hablar de los highlights de lo que suelo hablar en mis charlas. Oye, ¿entendéis mi acento cuando hablo? ¿Hablo muy rápido? Sí, no. ¿Sí? Sí. Bien, gracias. Está bien. Bueno, voy a empezar. Antes de nada, quiero comentaros. Habéis encontrado todos un... ¿Cómo decís? Lapicera, ¿no? Y una hoja con unos rombos. Podéis hacer lo que queráis. Podéis hacer lo que queráis con la hoja. Ahora en 10 o 15 minutos veremos cómo se resuelve todo esto. Es un sitio al que os quiero llevar. Como digo, vamos a empezar hablando un poco de creatividad, que veo que es un tema que interesa o que al menos interesa a los ponentes. Vamos a hablar de innovación y de generar ideas nuevas, al menos desde mi punto de vista de ilustrador. Y sobre todo de pensar fuera de la caja, que es como llaman los ingleses y los anglosajones, a esto de innovar y ser un poco diferente. Me gustaría introduciros a la hermana Corita Kent. ¿Conocéis a la hermana Corita Kent? ¿Qué pensáis que hacía esta señora? Era monja, evidentemente. Muy bien, Sherlock. Perfecto. Esta señora era monja. Pero si pensamos un poco más allá, y es de lo que va un poco mi charla, de no quedarnos en las primeras ideas, en las primeras cosas que encontramos, sino siempre ir un poco más allá, podréis descubrir que la hermana Corita Kent no solo ha sido una de las serigrafistas más importantes del siglo XX, y toda su obra tiene este aspecto. Está encajada o enfocada a mezclar dos ideas, que vamos a ver que esa es la verdadera innovación. Mezclar dos ideas. Una, la estética, la gráfica, de los productos de supermercado, la publicidad, los detergentes que había en los años 50 en Estados Unidos. Y otra, unos mensajes espirituales que vienen de su condición de religiosa. Su obra me encanta. Como veis, tiene mucho que ver con esto que hablo. Pero no quiero hablaros de su obra serigráfica, sino de su obra didáctica. La hermana Corita Kent, además de hacer estas estupendas serigrafías, era profesora de arte en una escuela de Los Ángeles. Una vez fallecida la hermana Corita, en la casa de la esposa de John Cage, que era un gran creador que pensaba fuera de la caja, apareció esta hoja en la pared, entre tantas otras cosas. Y es una hoja que redactó la hermana Corita Kent. Para mí es muy importante, yo se la leo siempre a todos mis alumnos, incluso en algunos proyectos, a clientes o a colaboradores. Porque creo que de aquí se puede sacar todo. Yo la voy a traducir del inglés al de español, pero quiero que vosotros y vosotras la traduzcáis al provecho que podáis sacarle, porque no todo será aplicable igual. Dice, reglas del Departamento de Arte del Colegio del Inmaculado Corazón. Regla 1. Encuentra un lugar en el que confíes e intenta confiar en él durante un rato. La verdad es que aquí que sois casi todos profesionales, creo que esto lo tenéis más que asimilado. Regla 2. Los deberes generales de un estudiante extrae todo de tu profesor y extrae todo de tus compañeros estudiantes. La regla número 3. Deberes generales de un profesor extrae todo de tus estudiantes. Regla número 4. Considera todo un experimento. Y para mí esta regla es muy importante. Habréis que se repite de otras maneras. Regla número 5. Sé autodisciplinado. Esto significa encontrar a alguien sabio o inteligente y elegir seguirle. Ser disciplinado es seguir en un buen modo. Ser autodisciplinado es seguir en un mejor modo. La regla número 6. Nada es un error. Y con esto estamos volviendo a la regla número 4. No hay ganar, no hay fallar. Solo hay hacer. La regla número 7. La única regla es trabajar, es trabajo. Si tú trabajas... Perdón, me pasaba el inglés ya. Si trabajas, esto te llevará a algún lugar, a algo. Es la gente que hace todo el trabajo, todo el tiempo, los que acaban extrayendo cosas, consiguiendo cosas. La regla número 8. No intentes crear y analizar al mismo tiempo. Son procesos diferentes. En mi caso, en mi profesión, en el dibujo y en enseñar a dibujar, esto es un gran error. Todo el mundo que intenta empezar a dibujar, hace algo, lo ve fallido y abandona. No hay que evaluar lo que hacemos hasta que no esté terminado, esté bien avanzado el proceso. A mí me gusta siempre comparar dibujo y cocina. A nadie se le ocurre probar una tortilla cuando solo hemos batido los huevos. Va a estar malo. Todos sabemos que eso hay que evaluarlo más adelante. La regla número 9. Sé feliz siempre que podáis manejarlo. Disfrutad de vosotros mismos. Es más fácil o más ligero de lo que parece. Y la regla número 10, que es la que me trae hasta acá, que me gusta mucho, no es de la hermana Corita Kendall, sino de John Cage, el marido de la señora en cuyo estudio apareció esta hoja. Y dice, estamos rompiendo todas las reglas, incluso nuestras propias reglas. ¿Y cómo lo hacemos? Dejando suficiente espacio para X cantidades. Sé que parece una cosa muy rara, dejar suficiente espacio para X cantidades. Pero si lo entendéis, tiene toda la razón del mundo. Nunca podemos trabajar, proyectar, hacer las cosas sin dejar espacio para que ocurra cualquier cosa. Ni siquiera si dejamos un espacio pequeñito en el que pueda entrar el error o pueda entrar la improvisación. Siempre hay que dejar mucho espacio para lo que pueda venir. De esta manera nunca fallaremos, ¿no? Siempre podemos volver a cabalgar el proyecto y sacarlo adelante. Y dice, algunas pistas de ayuda. Estate siempre por ahí, ve a cada cosa, ve a las clases, lee todo lo que caiga en tus manos, mira películas con detenimiento a menudo y guárdalo todo, quizá venga, sea útil más adelante. Y puede haber nuevas reglas la próxima semana. Como digo, para mí este decálogo ha sido básico y esencial. Por si no sabéis quién es John Cage, ¿quién sabe quién es John Cage aquí en esta sala? Bueno, bien. Entonces me alegra mucho presentaros esto, por lo menos os habré aportado esto. Vino el españolete a dejaros a John Cage acá. John Cage, entre otras muchas cosas, era un ideólogo, pero era un músico. Su pieza más famosa se llama 433. Perdón. Voy a bajar aquí el sonido. Se llama 433 y él lo que quiso fue componer una pieza musical que nadie pudiera, a la hora de interpretarla, introducir ninguna variación. Cualquier obra que exista de Chopin, quien sea, músico la lee, la interpreta y va a añadir su tempo, su ritmo, su tono. John Cage lo que hizo para lograr este propósito fue crear una pieza de 4 minutos 33 segundos, que por eso es su título, de silencio absoluto. En YouTube tendréis infinidad de personas que la siguen interpretando. Para mí es un bonito homenaje a la obra de John Cage y a su persona, ¿no? Y todo el mundo ahí, hace poco, un grupo de black metal noruego la ha interpretado. Es muy sencillo, son 4 minutos 33 en absoluto silencio. Pasan la partitura, ponen un cronómetro para saber cuándo pasar cada página. Por eso no he puesto el audio del vídeo, creo que era absurdo. Pero como veis, estamos hablando de innovar y sobre todo de pensar fuera de la caja. Esto de innovar y de mezclar ideas, perdón, me gusta mucho. También hay unos 5 consejos de Jim Jarmus, un director de cine de Ohio, el cual me encanta su obra y su manera de pensar. Tiene una especie de 5 consejos para hacer cine que me gustan mucho. Y el último, creo que es aplicable a cualquier tipo de disciplina artística, ¿no? Dice, nada es original, roba de cualquier lugar que resuene con inspiración o impulse tu imaginación. Devora viejas películas, nuevas películas, música, libros, cuadros, fotografías, poemas, sueños, conversaciones aleatorias, arquitectura, puentes, señales de la calle, árboles, nubes, cuerpos de agua, luz y sombras. Selecciona solo cosas de las que robar que hablen directamente a tu alma. Si haces esto, tu trabajo y tu robo serán auténticos. La autenticidad es invaluable y la originalidad es inexistente. Este es la Jim Jarmus, cuando era guapete y joven. Tiene el pelo blanco desde los 25 años. Esta es la única foto que he encontrado todavía con raíces africanas, con raíces negras. Y vamos a ver por qué no existe la originalidad. Esto siempre lo pongo en clase y le digo a mis alumnos que es de escuela publicitaria de los años 60, pero en realidad me lo he inventado, esto no sé de dónde ha salido. Yo creo que es un pasatiempo de periódico antiguo, ¿no? Y les pregunto lo mismo, ¿cuántas líneas hay aquí? ¿Quién dijo tres? ¿Cómo hay tres líneas? La negra y la otra que hay. Efectivamente. Dos líneas negras, si las ponemos a la distancia adecuada, crean una tercera línea blanca. En realidad, esto es la base de la innovación. Cada idea que tenemos o que percibimos no es una idea original, eso no ha salido de ningún sitio. Es absurdo pensar que el ser humano puede ser original cuando llevamos creando cosas decenas de miles de años. Millones, miles, cientos de miles de millones de cerebros teniendo ideas. Es muy vanidoso pensar que la nuestra nunca la ha tenido nadie antes. ¿Qué significa esto? Cada canción que escuchamos es una mezcla de un millón de canciones. Cada película es una mezcla de un millón de películas y cada libro es una mezcla de un millón de libros. Creo que hay que tener esto muy presente a la hora de tener ideas. Nuestra idea va a ser una mezcla de ideas. Esa mezcla tiene que ser buena. Otro tópico que se maneja muy a menudo, con el que yo me encuentro con la gente que quiere aprender a dibujar, es esta idea de que somos un recipiente que se llena de creatividad y se vacía de creatividad. Pero esto no funciona así, nosotros no somos recipientes. Si acaso, somos tubos conductores. La creatividad es una corriente, una corriente de pensamiento que viene desde hace miles de años atrás y continuará hasta el final de la humanidad. Uno tiene que tener la actitud, la capacidad y la habilidad para colocarse en esa corriente. Y que pase a través de nosotros, que absorbamos cosas y las excretemos, las expulsemos, ¿no? Para formar parte, como digo, de esa corriente de pensamiento. Jean-Luc Godard, que era un hipster de hace 60 años, dice, no es de dónde tomas las cosas, sino a dónde las llevas. Y efectivamente, no solo hay que saber qué robar, cómo robar. Mira qué hipster era este aquí con su mujer, Ana Karina, que era su actriz. Sino, además, ¿qué vamos a hacer con el producto de ese robo, no? T.S. Eliot, que era un gran poeta americano, perdón, norteamericano, perdón, estadounidense, dice también algo que para mí es muy valioso. Dice, los poetas inmaduros imitan. Los poetas maduros roban. Los malos poetas deforman lo que han tomado. Y los buenos poetas lo convierten en algo mejor o al menos algo diferente. El buen poeta funde su robo en un todo de sentimiento único. Completamente diferente de aquello de donde fue arrancado. Y el mal poeta lo arroja en un montón que no tiene cohesión. T.S. Eliot, una foto modernísima. Para su perfil de Facebook. Continuando con esta ristra de citas ilustres, que siempre tienen como más presencia que lo diga yo de viva voz, D.C. Gillespie, que era uno de los grandes músicos de jazz, siempre metiéndose en líos, y un compañero de Charlie Parker, el primer gran trompetista quizá de la historia del jazz, dice, no puedes robar un don. Charlie Parker dio al mundo su música y si puedes oírlo, puedes sentirlo, puedes tenerlo. Y con esto vuelvo al tema de la corriente de pensamiento. Si la estamos percibiendo, esa corriente de pensamiento creativa, vamos a ser capaces de subirnos a esa ola y formar parte de ella. Y este es mi creador de citas favorito, Wilson Misner, nadie sabe quién es. Existe en Internet porque esta cita es suya, pero en realidad nadie conoce la obra de este supuesto escritor teatral. Pero la cita es muy buena. Dice, si robas de un autor, es plagio. Si robas de varios, es investigación. Ahí le tenéis. Y volviendo a ti, es Elliot, porque quiero hablaros de este tema sobre investigación o plagio. Dice, un buen poeta usualmente tomará prestado de autores remotos en el tiempo, extraños, diferentes en el lenguaje, o diversos en interés. Yo creé este gráfico también para iluminar a mis alumnos y espero que os sirva de algo. Esto sois vosotros o yo, o el sujeto. Este eje marca el tiempo histórico, es decir, acá es ahora, esto es el año pasado, esto es hace diez años, ya que ello puede ser el siglo XVII. Y esto es la disciplina artística, es decir, yo que soy ilustrador, aquí están los pintores, por acá quizá los arquitectos, antes los diseñadores, por acá los fotógrafos, aquí ya están los cocineros, no sé, cualquier otra cosa. Disciplinas creativas muy alejadas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo a la zona azul la llamo el plagio militante. Es decir, si formamos parte de esa corriente de pensamiento, estamos obligados a copiar. Porque, amigos, hay gente que ha pensado mucho, ha dedicado toda su vida sufriendo a crear cosas, inventarlas. Y se han muerto y los estamos olvidando. Entonces, yo como ilustrador y como dibujante, me gusta mucho escarbar, bucear y descubrir aquellas conclusiones que le costó a alguien 30 años sacarlas en 1912, vamos a aplicarlas ahora, ¿no? Es decir, copio por acá. Pero a la vez, no hace falta irse tan lejos. Quizá hay un cocinero vietnamita que está innovando porque está mezclando tradición con cosas modernas y su manera de innovar puede ser adaptada a mis procesos. Entonces, también creo que es válido copiar por aquí. Copiar por aquí, mal, amigos. Esto es robo, pero robo feo. Es decir, robar aquí es como ir a un bar y llevarse el bolso de una señora. Robar aquí es descolgarse en la TED Gallery de Londres y llevarte un cuadro así con estilo Misión Imposible, ¿no? Y, por último, una cita de Tchaikovsky que es, junto con Telemann, uno de mis autores de música clásica favoritos por prolífico, ¿no? Tchaikovsky decía un artista que se respeta a sí mismo nunca cruzará sus brazos con el pretexto de que no está de humor. Es decir, además de todo esto que os digo, hay que trabajar, trabajar muy duro. Ahí le tenemos. Esto me lo voy a saltar y vamos a llegar a la cosa de los rombos. Bien, veo que habéis hecho historias. Yo no me voy a meter en lo que habéis hecho, va a ser una referencia para vosotros y para vosotras y os voy a contar de qué va esto. Esto forma parte del test Torrance de coeficiente creativo. El test Torrance es una cosa que se inventó un señor que se apellidaba Torrance, evidentemente, para calcular las capacidades creativas de las personas. Es un test que no tiene una interpretación tan clara como el de inteligencia, ya que los test de inteligencia son inamovibles, son matemáticos. Es decir, la secuencia 2, 4, 6, detrás va un 8, te pongas como te pongas. Con la creatividad no es así, es muy difícil de interpretar. Pero sí que se ha hecho un seguimiento de los niños y los sujetos que se han sometido a este test, desde los últimos 50 años se han hecho varios, 50, 40, 20 y 10, se ha hecho un seguimiento de estas personas y la gente que sacaba altos resultados en el test Torrance, luego se ha demostrado que han conseguido pues puestores de trabajo interesantes, han llevado una vida exitosa, entre comillas, de no tirarse por un puente o acabar en la droga, por lo menos, trabajando en cosas pues como la publicidad, por ejemplo. Mientras que tener un alto coeficiente intelectual o cociente intelectual no sirve más que a veces para ser un poco infeliz. Os he traído tres resultados de este test para analizarlos un poco. El primero es muy sencillo. El test no es solo esta hoja, por supuesto, es un test que dura 90 minutos y una parte del test se hace dibujando. Y hay cinco minutos para rellenar esta hoja que vosotros habéis tenido 20 o así, o sea que no está mal o 10. La persona que ha resuelto esto, como veis, tiene un gran potencial creativo, tiene una fluidez, de ideas individuales que ha sabido plasmar adaptando la forma de los rombos pues a diferentes dibujos, ideas o conceptos. Muy bien, persona creativa. ¿Cuántos de vosotros sabéis? No quiero saberlo, no quiero juzgaros. Pero imagino que muchos de vosotros habréis logrado una cosa similar, ¿no? Enhorabuena. Hay otro segundo ejemplo y es algo diferente. Dice, este es mi viaje en mi día libre. La playa, un tren, el nido del halcón, el túnel, el underground, por la sexta avenida. Es decir, esta persona, a diferencia de la otra, no solo ha visto las figuras individuales, sino que ha visto un todo en el que ha plasmado su idea, ¿no? Y ha utilizado toda la hoja de rombos para contar lo que necesitaba. Muy bien, también gran fluidez y además capacidad para entender ese todo de otra manera, ¿no? Fantástico. He visto que algunos y algunas también habéis resuelto esto así. Y este tercer ejemplo que os voy a poner a mí me fascina. Creo que he sometido a este test a unas 300 personas en los últimos años y solo he encontrado dos personas que resolvieran algo similar. Dice, James Joyce en el confesionario. La persona no tiene ni idea de dibujar, queridos. Ni idea. Esto es una cosa torpísima. Pero da igual porque la idea es fabulosa. Ha cogido el todo y pintándolo ha creado una pared de confesionario. ¡Guau! No solo eso. Dibujando muy torpemente unos ojos y una boca detrás ha colocado a una persona detrás de ese confesionario. Que a la vez nos convierte a nosotros portadores de esa hoja en el confesor, en el curita que está ahí metido. Pero es que además eso que podría no tener ningún sentido acompañado de un texto muy, muy, muy corto que son cinco palabras ha creado una historia brutal. James Joyce el famoso escritor en el confesionario. Yo estoy confesando a James Joyce. ¿Qué está pasando aquí? Es decir, ya hay unos niveles, hay una profundidad, hay un pensar todavía más allá. Esto es una mente muy privilegiada. ¿Hay alguien que haya hecho algo similar? Podéis mentir, no lo vamos a comprobar. Bien. Oye, nadie ha hecho una pregunta todavía. ¿Tenéis el bidón de nafta? Por favor. Hiciste un restaurante. Con las mesitas. Ah, muy bueno. Bueno, voy a hablaros de otra cosa. Insisto, podéis pararme en cualquier momento, preguntar algo, llevaros una lámina. Voy a volver con un peso a Holanda a la que te cagas a la maleta. Voy a hablaros un poco de mi tarea como ilustrador. Aquí no sé cómo están valorados los ilustradores. En España están muy mal valorados, realmente muy mal. Todo el mundo les toma el pelo, se mueren de hambre, sufren mucho, no hacen más que quejarse, no hacemos más que quejarnos. Somos un pueblo, un gremio muy llorica. Y un día me puse a analizar por qué nos va tan mal si realmente mi profesión es la más antigua del mundo. Dicen esto de la prostitución, pero es mentira, no hay pruebas de que hace 42.000 años hubiera prostitutas en las cuevas. Pero sí hay pruebas fehacientes de que hace 42.000 años, esto es la cueva de Chauvet en Francia, descubierta en el año 94, hay una película muy buena de Werner Herzog que se llama La cueva de los sueños olvidados os la recomiendo, habla de esta película, de esta cueva. Y esto es hace 42.000 años y ya estaba claro que habíamos alcanzado altas cuotas en el nivel de dibujo. Es decir, aquí la gente vestía con una piel por encima. Comer, en el mejor de los casos, echaban un filete a la hoguera y lo cogían ahí lleno de brasas y se lo comían. Ni sabíamos cocinar, ni sabíamos nada de la cosa textil, ni sabíamos nada del mercado y los negocios, pero habíamos alcanzado ya unos niveles de dibujo en esa época que prácticamente nos han superado. conocimientos de proporciones, de volumen, de sombra, de línea, etc. Entonces, siempre pienso, me enorgullece ser dibujante porque realmente es la profesión más antigua del mundo como profesional, pero como humanos, queridos, queridas, hay que dibujar porque dibujar es lo que nos hace humanos. Hay un antropólogo de la película que dice precisamente eso, es el comienzo del concepto de humanidad. El lenguaje hablado lo inventamos para decirle a la persona de al lado o lo que dijera, un mamut, cazar. Esa necesidad, necesito comunicarte algo. Pero el hecho de dibujar en una pared implica que sabes que le vas a contar algo a alguien que va a venir después y después puede ser esta tarde o después puede ser dentro de 5.000 años porque eso es fabuloso. En esta cueva hay dibujos, voy a poneroslo, que los tengo, en esta cueva hay dibujos que están repasados parece ser. Perdón, algo hago mal. Hay dibujos que están repasados y las pruebas de carbono 14 han demostrado que esta duplicación de las líneas, un trazo está hecho 5.000 años antes y el chico está encima 5.000 años después. Es decir, había esa comunicación. Comuniquemos, ¿no?, con estos humanos. Lo que más me gustaría es que las personas que hace 42.000 años dibujaron esto en su cueva nunca se les estallaría la cabeza, les petaría el perolo si supieran que 42.000 años después hemos construido cuevas donde no las hay y en nuestra pared y en nuestra pared están sus pinturas. Estas pinturas están a 12.000 kilómetros de aquí. Les petaría la cabeza, de verdad. Bueno, podría estar hablando de esta cueva horas, así que vamos a volver a los temas de la... Bueno, como digo, a mí me sorprende que siendo el dibujo una cosa tan antigua, parece ser que en mi país al menos, como digo, aquí no sé cuál es la realidad, nadie sabe lo que es un ilustrador. Nadie sabe lo que es un ilustrador. Ni por asomo, vamos, y os lo voy a demostrar. El diccionario de la lengua española, que ignora la vuestra, es algo que me parece siempre muy divertido, dice que la ilustración es lo primero una acción y efecto de ilustrar, que es como no decir nada. Lo segundo, estampa grabado o dibujo que adorna un documento o un libro. Bien, bien, pero estampa grabado o dibujo que adorna implica que esto lo escribió alguien en el año 1750 y no lo han vuelto a repasar. Publicación comúnmente periódica con láminas y dibujos, además del texto que suele contener, no sé ni a qué se refiere, pero creo que es algo también propio de los años 20 en España y movimiento filosófico y cultural del siglo XVIII, etcétera, etcétera, etcétera. La RAE, mal. Pero peor todavía es cuando uno va a Hacienda, ¿Hacienda se dice aquí? ¿Cómo decís? Cuando vais la cosa... DGI. 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 Cuando vas a la DGI a darte, hola, quiero darme de alta como ilustrador. Hoy en día todavía hemos encontrado los ilustradores profesionales el grupo 861 que cuando yo empecé no estaba muy bien localizado porque de hecho si tú lo buscas en el registro es como para personas que hacen muebles, pero si le dices, no, busca el otro libro, no lo que tienes ahí, ellos se suben a un este y bajan con un libro así. Ah, pues es verdad, hay un epígrafo 861 que dice que son profesiones liberales artísticas y literarias y es el grupo perteneciente a pintores, escultores, ceramistas, artesanos, grabadores y artistas similares. Fuck you, o sea, ¿por qué no aparece ilustrador ahí si es más antiguo que todo esto? Y como digo, estamos de suerte. Yo empecé a ilustrar en el año 94 y en el año 2002 en mis contratos ponía que era torero cuando yo era caricaturista porque no encontraba en una profesión que pudiese, fiscalmente, que pudiese encajar en la cosa de ser caricaturista. Como estaba harto de todo esto, accedí a la Wikipedia. Digo, bueno, la Wikipedia es moderna, algo sabrán mejor todavía. En la Wikipedia casi me corto las venas, dice, las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras. Bueno, bien. Esto significa que podemos producir imágenes que llevan un mensaje como las pinturas rupestres y los mosaicos religiosos. Un buen punto de partida son los manuscritos medievales. Un aspecto importante de la ilustración es el uso de diseños bidimensionales a diferencia de las imágenes pintorescas y espaciales que tratan de captar la tercera dimensión. Yo no tengo ni idea de qué están hablando estos señores, quién habrá escrito esto o en qué estaría pensando en el momento que ha escrito esto. Pero nada, nada de lo que yo hago puede encajar en esta definición. Esto es un mínimo párrafo he seleccionado tres o cuatro porque la extensión del texto es así. No se trata sino de otra corriente más dentro de la época contemporánea, un movimiento artístico quizá de menos envergadura y aceptación que muchos otros, gracias, pero que sin duda ya está siendo tenido en cuenta por la historia del arte, esa cosa con mayúsculas, que algún día vendrá y nos rescatará a todos del olvido y nos colocará en un museo. Al ser un medio de comunicación visual creado para las masas, como puede ser la fotografía, el cómic, el cartel o el cine. Entendemos por ilustración en términos generales, perdón. ¿Por qué no te cambian en un museo de tipo de eso? ¿Por qué no te cambian para cambiar? Una lámina para ti. Gracias. Es muy buena pregunta. Te diré que la Wikipedia en España está tomada por una especie de mafia que cualquier cosa que la teclee alguien que no sean ellos la borran inmediatamente. inmediatamente. Entonces, no lo sé. A mí me llegan avisos cada cierto tiempo de alguien que ha intentado hacer una página de la Wikipedia sobre mí que me hace mucha ilusión pero que ha sido borrada inmediatamente. Y esto pasa casi cada tres meses. Es difícil. Pero también me apetece que esto siga aquí. A mí me parece que es un buen ejemplo de nuestro victimismo y la cosa que tenemos que cargar toda la vida. Dice, entendemos por ilustración en términos generales cualquier obra dibujada con acuarela, tinta china o plumilla, óleo o aerógrafo y prácticamente cualquier otra técnica artística, gracias, con características parecidas o iguales a las del cartel o el cómic. Se muestra llamativa al espectador para que comple, por ejemplo, un cómic o un libro simplemente por la portada. Pero, ¿qué están diciendo? En la ilustración y en el cartel las formas se muestran de un modo maravillosamente exagerado rozando la fantasía. Normalmente la imagen aparece generosamente coloreada con mucha luz y que contiene un mensaje icónico preparado para una percepción instantánea del mensaje, un mensaje que debe ser impactante que llame la atención del espectador. Me puse muy triste, muy triste leyendo todo esto. Aquí dice, llegamos, llegamos. Dice, el cómic ejerce una influencia innegable en la ilustración, pero te llevas otra lámina. El tomo completo de un cómic ha de resumirse en la portada. A bofetearía hasta la muerte a la persona que ha escrito esto. Toda una secuencia de viñetas se puede narrar en una sola imagen ilustrada, entonces, ¿para qué hacer una secuencia de viñetas? Y a su vez se puede decir que cada viñeta es una ilustración porque coge un tiempo real transcurrido en una sola imagen. El caso es que probé, en Wikipedia hay una columnita a la izquierda en la que puedes pinchar y te sale la página en otros idiomas. Y dije, ¿qué pensarán los franceses de esto? En Francia los ilustradores viven de puta madre. Se hacen ricos, tienen casoplones, mansiones, salen en la televisión, les dan premios nacionales. Y de repente dije, me tengo que ir de España. Dice, una ilustración es una representación visual de naturaleza gráfica o pictorial cuya función esencial será amplificar, completar, describir o prolongar un texto. En esta, esta se distingue de la imagen en que la imagen tiene una función más autónoma. Salvo excepciones, la ilustración se distingue de la obra de arte en tanto que acompaña un texto de la obra de arte. Gracias. Como veis, los franceses, en tres parrafitos minúsculos, han sabido glorificar y dar un poco de honrabilidad al trabajo del ilustrador. Y ahí fue cuando decidí que me iba a mudar de España y me iba a ir a otro país. Me fui a Francia, me salió la cosa muy mal, me volví a España y acabé en Holanda, que es donde vivo ahora. Hasta aquí este tema. Dos preguntas. ¿No surge nada? ¿Soy tan explicativo? ¿Quedáis contentos, contentas con lo que os digo? Igualmente, si queréis una lámina podéis preguntar cualquier cosa, aunque no tenga nada que ver con estos temas. Una cosa que me preguntan mucho en las charlas también es cómo me pude hacer rico dibujando. Porque esto en España nadie se lo cree. Yo nunca enseño mis dibujos en las charlas. Si queréis verlos, mi página web es coquecoco.com, todo con K. Coquecoco es el canto del gallo en Japón, en vez de kikiriki hace coquecoco. Cuando lo hice fue hace mil años, nunca imaginé que tendría que pasarme la vida entera diciendo coquecoco, todo con K. Si lo llegas a ver, escribo la cosa más sencilla del mundo. Entonces, siempre me preguntan, si veis mi obra, todo el mundo dice, ah, puño, es el tío admiradísimo, está forrado, está acariciando su gato persa ahí en su Ferrari con la cara enterrada en una montaña de cocaína. ¿Cómo lo haces? Y es que realmente, muy poca gente, y esto habló Rodrigo, el anterior ponente, habló sobre esto, me gustó mucho, ¿no? Poca gente sabe cuál es su negocio realmente, muy poca gente. En España, no sé aquí, ha habido un cambio en los últimos 30 años brutal. Vamos a analizarlo. Hace 30 años, las bragas femeninas, ¿se dice bragas aquí también? ¿Cómo? Ah, bombachas. Las bombachas, esto parece más una bombacha, ¿no? Las bombachas hace 30 años eran muy grandes, muy grandes, enormes, hasta el ombligo, hasta la cadera. Ahora son muy pequeñitas. Hace 30 años, cuando yo era pequeño, todos los palillos tenían dos extremos. Decidieron hacerlos elegantes, lo llaman palillos redondos, torneados especiales, y uno de los extremos está como torneado. Es como si tuvieras una columna dórica asomando de la boca. Hace 30 años, esto puede que sean hace 40, las estrellas del rock y de la música eran, pues, cinco tíos melenudos, ¿no? Y ahora es un solo señor que rapea o que pincha música o algo similar. Es decir, en 30 años ha habido un cambio cultural, un cambio cultural enorme. Pero, ¿qué es lo que propicia este cambio cultural? Vamos a repasarlo. Antes, las bragas eran así, no sé en vuestro caso. En España se fabricaban en Murcia, que es una región que está al sureste. Ahora, las bragas en España, que consumimos en España, porque consumimos suena un poco raro, las bombachas que se usan en España, no vienen de Murcia, vienen de Bangladesh o vienen de China. Y, sinceramente, en un container que viene de China, los chinos no te envían nada hasta que no esté el container lleno. Entonces, si tardas en llenar el container, es complicado. Lo que quiero decir es que en un container caben 30.000 bombachas de estas y 60.000 bombachas de estas. Es decir, no es que el tanga sea más cómodo, no es que sea más estético, es que a los señores que fabrican bombachas les conviene que, cuanta menos tela haya, mejor les va a salir el transporte. Los palillos, antes tenían dos usos. La gente usaba un palillo. Una punta para los dientes de arriba, otra punta para los dientes de abajo. Alguien dijo, ¿cómo podemos hacer que los palillos se vendan más? Duplicar las ventas. Es muy fácil. Inutiliza uno de los extremos. Y, evidentemente, las ventas de palillos se duplicaron. Estos cinco señores hacían un musicón con sus bajos, su guitarra, la otra guitarra rítmica, la batería y el cantante. Pero, amigos, son cinco montañas de cocaína, cinco prostitutas, cinco habitaciones de hotel y cinco sueldos. Mientras que estos señores, que además son unos nerdos, se van al hotel a dormir y solo hay que pagar a un señor. Un viaje, un hotel y un sueldo. Entonces, ¿qué significa esto? Realmente, ha habido un cambio, como digo, cultural propiciado por un cambio económico en España. Y los ilustradores parecen no haberse dado cuenta. Vamos a analizar todo esto, cómo afecta este cambio cultural y económico a mi profesión, a mi gremio. En 1910, la figura del ilustrador era un señor que iba a morir de tuberculosis, de asco y de pena a los 25 años en una guardilla. Que se pasaba la vida yendo por ahí, haciendo dibujitos, intentando encasquetárselos a alguien. Y que una vez muertos, los podemos encontrar en París, que te los venden a expuertas, sin que nadie esté cobrando los derechos, ningún heredero de ese pobre señor, porque posiblemente ni siquiera dejara la descendencia. 40 años después, la cosa mejora, hay un boom de la prensa, la gente compra muchos cómics, hay un boom del cómic en España, se venden cantidades de ejemplares brutales. Esto pertenece a un cómic español que se llama El invierno del dibujante de Paco Roca, os lo recomiendo si podéis acceder a él, porque habla muy bien de esa situación para el dibujante de TVOs o de cómics en España en esa época. Entonces está bien, porque en vez de ir por ahí generando obra e intentando vendérsela a alguien, vas a una oficina y trabajas, como puede trabajar una persona en una agencia. Eran tiempos duros, porque se pagaba muy mal, el trabajo era muy jodido, no eras dueño de nada de lo que hacías. Y igualmente, aunque no morías de tuberculosis, íbamos a morir de asco, de pena y completamente solo y olvidado. Que no estaba mal, comparado con el anterior. Más adelante, este boom sigue, el año 78 es el año internacional del niño, la gente se da cuenta de que los niños también consumen, sus padres consumen, se gastan el dinero. Y en España los cómics y los cuentos infantiles, los dibujos animados, toda esa industria, boom, estalla. En esta época, a Mortadelo y Filemón los conocéis acá. En esta época, el autor de Mortadelo y Filemón decía que si tu cómic bajaba de 50.000 ejemplares vendidos al mes, te cancelaban la serie. Hoy en día, los cómics de gran éxito en España venden 10.000 ejemplares en toda su existencia. Imaginad el cambio. Ya no morías de tuberculosis, ya no ibas tanto a los tracismos, solo algunos afortunados se podían salvar de él, pero la situación más o menos estaba ahí. Aquí hay un boom de la ilustración, bueno, un boom, creo que aquí había cinco profesionales en total en todo el país. Pero por lo menos la cosa empezaba a ir, se empiezan a crear los premios nacionales, la prensa habla de los ilustradores, parece que la cosa empieza a funcionar. Pero de repente, llegan los años 90 y llega la era digital. Si supierais el bullying que me han hecho a mí por ser ilustrador digital, hoy en día el 99% de lo que se hace es digital. Y si no es digital, se escanea, se retoca, se colorea con el ordenador, con la computadora y acaba siendo esto. Esto, no solo hay profesionales, hay editoriales que casi 30 años después de esto ni siquiera se han dado cuenta de que ese cambio se produjo. Hay gente que sigue creyendo que puedes tardar dos meses en hacer una ilustración con acuarela. Una ilustración hoy en día te la pueden pagar por 100 euros. Aquí no sé cómo veréis 100 euros, en España con 100 euros no pasas un fin de semana realmente, ¿no? Bueno, aquí por los precios que he visto que tenéis, tampoco, o sea que os lo podéis imaginar. ¿Qué ocurre? Esta profesión ya no es una profesión artística, es una profesión industrial, como pasó con la tipografía, por ejemplo, ¿no? Y muy poca gente fue capaz de entender esto. Ahora el problema se ha agravado, ya que hace un par de años, 2015, ya hubo un boom. Esta gente es la que sale de una sola escuela de ilustración cada año, ¿no? 300 personas salen queriendo ser ilustradores. Es decir, ya no solo se ha devaluado el trabajo, los procesos de producción han cambiado, sino que las tarifas se devalúan porque la oferta es demencial. E insisto, muy poca gente todavía se ha dado cuenta de que esto está ocurriendo, ¿no? Y hasta aquí. ¿Seguís sin preguntar nada, de verdad? ¡Animaos! ¿No tenéis ninguna duda? ¿No tenéis ninguna duda? No pasa nada. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí? Walt Disney se ha hablado mucho de él. En realidad fue no solo un gran ilustrador, era un tipo que supo hacer y crear una industria. Pero hay tanta oscuridad alrededor de esta figura, a mí me tiene fascinado, ¿no? Dicen que Walt Disney era poseedor de la colección de fotos pederastas más grande de la historia, ¿no? Y sabéis que él simpatizaba con los nazis, además, y tuvo muchos problemas con sus trabajadores y todo esto. Walt Disney mató a su madre por accidente. ¿Sabéis esta historia? Cuando era muy joven, sus padres eran españoles, habían nacido en Cádiz. Cuando era muy joven le compré una estufa a su madre y la primera noche hizo mala combustión y se la cargó. Si os fijáis, no hay una sola, creo que hay una sola película de Walt Disney en la que los protagonistas tengan padres. Siempre es este trauma, ¿no? Parece ser que es una cosa que dejó el tío dicha. Todas las historias, tiene que haber un drama en el que los padres estén muertos. No sé por qué os estoy contando esto. Toma la lámina. Bueno, ahora te la acerco, ahora te la acerco. ¿Hay alguna razón por qué están tantos ahora, saliendo de 300, que quizás no van a dar? Muy buena pregunta. ¿Cuántos de los puntos son buenos? Buenos muy pocos, como todo, pero la pregunta es muy buena y tengo una respuesta. Como no tengo imágenes, voy a poneros una carpeta aleatoria que se llama modelos. Esa es la carpeta que miro cuando me quiero inspirar. Y son fotos que a mí me parecen bonitas. Las dejamos ahí funcionando. ¿Por qué tantos ilustradores? Tiene mucho que ver con la era digital y las nuevas comunicaciones. Antes, para triunfar, siendo de un país en vías de desarrollo, como podía ser España hace 30 años, como podían ser muchos países en Latinoamérica o en Asia, era muy difícil triunfar siendo creativo. ¿Qué podías hacer? Pues ser muy buen músico, ser muy buen actor y estar muy bueno, cosas así. Era muy difícil. Pero de repente, con toda la era digital, un pelacañas como yo, yo vengo de una familia muy pobre de Madrid, yo no tengo padre, soy hijo de madre soltera, os podéis imaginar las penurias que he pasado. Y de repente, te compras un .com que costaba 25 euros, sigo pagando 25 euros al año con hosting y todo, y estás a la altura de Nike. O sea, cualquier persona pone Nike.com y está en Nike. Pone coquecoco.com y está en mi web. Es decir, de repente, se abre un portal interdimensional en el que cualquier pelacañas de un país en vías de desarrollo puede meterse e ir al Olimpo de los creadores y conseguir un trabajo, un nombre, colocarte en un panorama internacional, clientela de todo tipo. Es muy buena idea, es muy buena cosa, en realidad. Porque, como digo antes, era un proceso muy difícil, arrastrando siempre una carpeta, llamando a las editoriales, no sabías ni dónde pedir trabajo. Y esto cambia. Esto cambia y, como digo, tienes de repente acceso a esto. No solo esto. También hay una percepción, la burbuja de la felicidad de Internet. Todos sabéis a lo que me refiero, ¿no? Todos nos hacemos el selfie en la playa, pero ahí en el selfie no aparecen todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas, toda la mierda que tragamos todos los días. Y al final siempre vemos Internet y decimos, joder, qué felices son los demás. Mi vida es miserable. No, queridos, la vida de todo el mundo es muy miserable, cada vez más, parece, ¿no? O lo miserable que tú quieras hacerla o que te dejen superarla. Entonces, como digo, se ve muchas veces, ¡guau, los ilustradores! Tienen trabajo, tienen fans, están ahí, están allá. Pero en realidad es una profesión muy jodida, muy jodida, dibujar por dinero, dibujar lo que otros quieren por dinero, ¿no? Todo el mundo dice, yo me lo paso muy bien dibujando, es terapéutico, lo disfruto, me gusta, me sienta bien, me repara. Pero cuando dibujas para otra persona, aquí todos hacéis, tenéis ideas para otros, ¿sabéis lo duro que es eso? Es muy difícil a veces, ¿no? Y esta es la razón principal, yo creo, por la que hay ese boom. ¿De qué vas a triunfar? Los niños hoy en día quieren ser youtuber, ilustrador. Cuando yo era pequeño, policía y futbolista, nunca entendí estas dos cosas. Y tampoco sé lo que serán mañana. ¿Ha quedado respondida a tu pregunta, más o menos? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? No lo sé. Hay gente que, yo di una charla en 2011 que se radió por internet, se hizo muy famosa. Si ponéis puño, mad, como Madrid, la encontraréis fácilmente. Mucha gente ha visto esta charla, hay gente que me escribe todavía y me dice, puño, vi tu charla, me flipó, nunca he dibujado, acabo de dejar mi trabajo en una agencia, me he gastado el finiquito en una mesa para dibujar y en material y voy a ser ilustrador. Y es como, no, lo hagas, no lo hagas. No lo hagas, es muy duro. Yo tardé 11 años en establecerme. Imagino que cuando ves a alguien que le va bien dibujando y dices, guau, yo también lo quiero, pero yo tardé 11 años compatibilizándolo con otros trabajos. Trabajos para nada agradables. Pero bueno, no sé a dónde van a ir todos. Me da miedo que esto cree un pequeño estallido. Me gusta que la gente quiera ser ilustrador, que entienda la ilustración, que le guste dibujar. Porque eso hace, cuando se entiende lo que hacemos, se entiende el valor de la imagen, del dibujo, es más fácil no solo venderlo, sino disfrutarlo, hacerlo algo nuestro, como en la cueva. Eso es el lado positivo. El lado negativo es que toda esta gente no sé dónde se va a meter. No hay ilustradores viejos. ¿Hay publicistas viejos? No hay publicistas viejos. ¿Dónde están? Yo nunca los he visto. ¿Hay ilustradores viejos? No hay ilustradores viejos. Los convierten en una pasta y luego nos la dan para merendar o algo así. No lo sé lo que hacen. Antes te reciclabas en director de arte. Hoy en día hay una incertidumbre. ¿A dónde vamos a ir? Yo no puedo estar. Yo cuando tengo un encargo, trabajo, dibujo hasta 16 horas al día. Ya voy a hacer 40 años y tengo las muñecas, la espalda, los codos destrozados. Porque ya sabéis que trabajar sentado es un asesino silencioso, ¿no? Yo no quiero estar así con 50 años. Entonces, no lo sabemos. Habrá que reciclarse, inventarse algo. Lo bueno de ser freelance y de ser creativo, y esto también lo decía John Cage en una entrevista que leí hace no mucho. John Cage decía, bueno, ya tienes 70 años, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cómo que voy a hacer lo que he hecho siempre? Desde que tengo 12 años. Levantarme y ver cómo voy a poner un plato de comida en mi mesa. Y todo está aquí. Mi teoría es, si yo, con 20 años, sin saber nada, ni idiomas, ni nada sobre composición, sobre color, sobre nada, sin tener ni referencias absolutas, pude montar este negocio y me pudo ir bien, ¿qué no voy a poder ahora que tengo 40, que tengo conocimientos y que tengo una experiencia? Como bien dijo también, no sé qué ponente fue, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Y esa es la idea a la que hay que aferrarse con mucha fuerza. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí? No, pensaba en ese panorama un poco gris que nos estás contando del ilustrador y pensaba, por otro lado, la unión que pueda haber ilustración y mundo textil con Marimé, con Armé o el propio Vuitton. ¿Qué pasaría si H&M te invita a hacer una colección capital? Lamentablemente, esto no ocurre. Pero hay un problema con la industria textil y es que no valora económicamente la labor de los artistas ni de los creadores, en absoluto. Como bien sabéis, Inditex, toda la industria Inditex, lo que se dedica es a plagiar vilmente la obra de los ilustradores. Nunca ha pagado a nadie. Los que han conseguido llevarlos a juicio han perdido o han ganado una estupidez. No sé por qué la industria textil no contrata mucho menos freelance. A veces tienen un ilustrador interno. Os pondré un ejemplo muy claro. Cuando me convertí en España en una figura de referencia para la ilustración, un montón de gente me escribe contándome, me ha pasado esto, como si yo fuera Superman. Nunca he podido ayudarles, pero sé un montón de historias. Y una de ellas es la de una empresa en Valencia que te llamaban para hacer una prueba. Llamaban a un ilustrado para hacer una prueba. Tenías dos horas, te sentaban ahí en una mesa y en la mesa de al lado tenías un montón de ropa de otras marcas. Tenías dos horas para escoger una de las prendas y reproducir un diseño que fuera copia, pero que fuera imposible de denunciar el plagio. Nunca contrataron a nadie. Creo que 300 personas pasaron por esas pruebas y después utilizaron todos los diseños que habían obtenido con estas pruebas. Esto es mi experiencia con el mundo textil. Es muy difícil. Ojalá. Creo que lo textil es una cosa muy bonita porque es la aplicación de la pintura abstracta. En realidad, Marimeco era eso. Pues eso, algo aplicado, algo funcional. Bueno, era. No hace tampoco... No es tan revolucionario como podía ser hace unos años Marimeco, podemos decirlo. Talgan una lámina. Gracias. Oye, van bien. Vamos demoliendo a la cuarta pared poco a poco. ¿Cómo vamos de tiempo? He perdido a Gabriel. Quedan diez. ¿Quedan diez? Venga, perfecto. Vamos a ir despidiéndonos. Y para despedirme quiero leeros una cosa. Me gustaría que dibujarais. Yo sé que no dibujáis mucho, no habéis levantado la mano mucho. No sé si por timidez o porque realmente no lo hacéis. Dibujar es importante. No solo dibujar para los demás, sino dibujar para nosotros. Es un perfecto entrenamiento para el cerebro. Perfecto. Entrenas muchas partes. Dibujar es resolver un problema detrás de otro. Constantemente. No sabes para dónde va a ir esa línea. Resolución de problemas al filo del cañón. No solo eso. Dibujar es una actividad muy especial. Porque es crear, es hacer a la vez que pensar. No vais a encontrar una actividad que sea similar. Ni siquiera la música. Es hacer a la vez que estamos pensando. Mezclar, trenzar, pensamiento y acción. Pero mejor que todo esto, os voy a leer un texto. Este año, mis alumnas que se graduaron, me pidieron un texto para su anuario. Me dijeron, escríbenos dos líneas. Os escribí una página entera. Pero no pude evitarlo. Y os lo voy a leer. Me apetece. Dice, dibujad. Porque la vida es muy corta para no cultivar al menos una habilidad. Y esta es amable y confiada. Y se dejará domar por vuestras torpes manos. Dibujad, porque saber dibujar es poder hablar en el idioma de todos los humanos, los vivos y los muertos. Dibujad, porque siempre llega el momento en el que faltan o en el que sobran las palabras. Dibujad, porque el dibujo es el material primigenio de las ideas. Porque las ideas solo existen cuando salen de nuestra cabeza. Y porque las palabras olvidan su significado y la voz se pierde en el viento. Dibujad, porque os hará dueñas de infinitos universos, sin horizontes inalcanzables ni más normas que las vuestras. Dibujad, no ya como proceso de acreditación del pasado, sino como herramienta de aprehensión del presente. Dibujad como actitud, como nexo entre nosotros los vivos, también los muertos, como espada y como escudo, como anteojos, como microscopio y telescopio, como amantes o como enemigos. Dibujad como esclavos o como condenados a muerte. Dibujad sin guardar los dibujos, el dibujo como tiempo y no como espacio. Podéis regalarlos o podéis usarlos para calentarlos en invierno. Si no hay más preguntas, os agradezco la atención prestada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!